Es uno de los ocho cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia, pero en su última visita a Roma, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga no habló de las reformas de Francisco, sino de economía y comercio justo. Ahora mismo todos pensamos en China, pero ¿quién piensa en Italia, en Europa o en América Latina? Su último libro se titula Entre la ética y los negocios, la persona en el centro, y reflexiona sobre la economía vista desde los valores. No se limita a las palabras, la portada es una imagen del nuevo báculo pastoral del Papa. Lo diseñó el italiano Maurizio Lauri y está hecho con materiales de Honduras procedentes del comercio justo. La caoba me llegó en un bloque, así que tuve que esculpirla, modelarla y conseguir que entrara en la moldura de metal. El bronce y la plata también vinieron de Honduras. Al cardenal Rodríguez Maradiaga le interesa la economía desde hace años. En 1991 le nombraron jefe del Comité Económico del Consejo Episcopal Latinoamericano. Un comienzo nada sencillo. Me puse en contacto con diversas instituciones económicas, pero no querían hablar conmigo. Decían que los curas no saben de economía. Me dije que eso no volvería a pasar y me puse a estudiar economía por mi cuenta. Solo cuatro años después, Juan Pablo II le pidió que analizara la deuda que el Tercer Mundo tiene con entidades internacionales. Un encargo que le llevó a tratar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, para el cardenal Rodríguez Maradiaga, el final de la crisis económica no es solo una cuestión de negocios. En su opinión, la salida de la crisis pasa por buscar siempre el bien común. ¡Gracias! ¡Gracias!